Entonces, los conciertos los trabajo con cara A y cara B, de todas las situaciones, porque soy una chica un poco de límites, ¿no? Entonces, el siguiente tema que escribí fue... Seguramente uno de los temas que más me costó a la hora de letra, de poder admitir y poder hablar conmigo misma, de poder abrir un diario de vida en el que a lo mejor no me había mostrado así de vulnerable hasta entonces, y decidí entregarlo porque me parece lo justo, ya que iba a llamar a un disco honestamente. Así que es la manera más honesta de decir que esa también fui yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!